En octubre de este año se cumplieron los 15 años de la aplicación y de la sanción de la educación, de la ley de educación sexual integral y este es el modo que se empezó a celebrar en todas partes, a reconocer los 15 años, a ver el trayecto transcurrido y qué es lo que habíamos aprendido, qué habíamos aplicado, cuáles no, qué desafíos nos quedan. Bueno, desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba hicieron una hermosa propuesta para acompañar a las infancias y a las adolescencias en este aprendizaje a hablar de sexualidad y de sexo en general. Vamos a ver uno de los avances para que ustedes se copen y descarguen este material, estos cuentos, estos libros y luego hablamos con quien empezó a crear todo esto y que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de la ESI. Hola, soy Aymara Tecine Saletti. Tengo nueve años y vivo en Córdoba. Soy autora e ilustradora del cuento Pelos que está en el libro Había una ESI. El cuento trata de una perrita que está creciendo y la gente le dice cosas. Espero que les guste. Si no te entusiasmaste con esta invitación a leer los cuentos... Además, conocimos a la autora y la ilustradora, ¿no? Claro. Y quien coordinó todo esto es Débora Imoff, es psicóloga, licenciada, amiga acá de Ciudad U, docente de la UNSF, Facultad de Psicología, investigadora del CONICET. Bueno, un montón de cosas que viene trabajando hace tiempo. Y ahora vamos a hablar con Débora. Primero la saludamos. Débora, ¿cómo andás? Miguel y Coti por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bienvenida. Bienvenida de nuevo. Bueno, ¿cómo nace esta idea de Había una vez una ESI? Bueno, a ver, el año pasado conmemoramos el aniversario de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral y en aquel momento se nos ocurrió hacer un certamen literario. Veníamos un poco enganchadas con algunas actividades que habíamos realizado con Fundación Huespert, con Editorial Chirimbote, con la Fundación Argentina de Videojuegos, que son todas organizaciones que están proponiendo nuevos dispositivos y nuevos lenguajes para hablar sobre la ESI en los distintos ámbitos de socialización, principalmente en las escuelas, pero también que podamos tener herramientas para trabajarla en las familias. A partir de eso se nos ocurrió que estaba bueno pensar en un certamen literario donde la comunidad de nuestra facultad, pero también la comunidad de Córdoba en general, pudiera sumarse a la idea de pensar cuentos, de pensar narrativas, de pensar poesías, que nos ayuden a abordar distintos contenidos de Educación Sexual Integral. Se presentaron un montón de trabajos, ahí nos acompañaron la escritora feminista y cordobesa Ivana Lochis, una ilustradora, artista de cómics feministas, que es Eleonora Corzars, y dos integrantes del proyecto Le Cuento Psicología, que fueron quienes seleccionaron las obras, y ahí quedaron seleccionados ocho cuentos, entre ellos el de Aymara, Aymara es la escritora más joven del libro, tiene nueve años, como les contaba, y nos compartió un cuento súper interesante sobre un poco los estereotipos que pesan y las normativas que nos pesan sobre los cuerpos, ¿no? Cómo vamos encontrándonos, sobre todo, bueno, a medida que vamos creciendo, que vamos entrando en la adolescencia, con esas normativas sociales que determinan cómo deberíamos habitar nuestros cuerpos y cómo eso a veces nos pone a sufrir. Así que ella, a través de la historia de unas perritas, ¿no?, que empezaban a tener pelos, empieza a reflexionar sobre las construcciones sociales sobre los pelos y las construcciones sociales sobre los cuerpos. Así que, bueno, fue una experiencia sumamente rica, y de hecho en el libro se van a encontrar cuentos que van por muy distintos lados. Está destinado a público infanto-juvenil, así que hay narraciones un poco más para trabajar en la infancia, otras que son más apropiadas para trabajar con adolescentes. Muy interesante esto, estábamos viendo ahí las portadas, los títulos, ya más de un título me llama, me dan ganas de leerlos, ¿no? Débora, y empezar a consultarte también esto, porque muchas veces hablamos de niñez, infancia y juventud, pero ¿cuándo empezamos con los más pequeñitos a hablar de sexualidad y de sexo puntualmente? Es que en realidad no nos damos cuenta, pero en la socialización todo el tiempo estamos hablando de estas cosas desde que los chicos nacen, ¿sí? El proceso de socialización en general, de socialización de género en particular, es un proceso que empieza desde que nacen y decidimos ponerle toda ropita celeste o toda ropita rosa para marcar una identidad de género, ¿no? Con lo cual no hay un momento en el cual digan, bueno, ahora vamos a empezar a hablar de esto, porque hemos en realidad estado transmitiendo contenido sobre identidades, contenido sobre la sexualidad, desde que los chicos llegaron a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, sí lo que hay que comprender es que en cada momento del desarrollo psicosocial, psicoafectivo de las infancias, bueno, hay cosas que se pueden comprender y hay cosas para las cuales van a necesitar ciertas adquisiciones cognitivas, ciertas herramientas cognitivas que aparecen más adelante, ¿sí? Pero tenemos que poder hablar de estas cuestiones desde que empezamos a tener comunicación con los niños y niñas que forman parte de nuestras vidas, sobre todo porque eso les da herramientas, herramientas para comprender qué les pasa, porque parte de lo que trabajamos en la ESI tiene que ver con las emociones, herramientas para poder conocer su propio cuerpo, conocer cómo manejo mi cuerpo, ¿no? Qué partes de mi cuerpo hay otras personas que pueden ver y tocar y qué partes no, ¿no? Y eso empodera, eso da herramientas para que los chicos y chicas puedan identificar y puedan también decodificar qué conductas están bien y qué conductas no están bien de las otras personas que forman parte de su vida. Si nosotros cubrimos el territorio de la sexualidad con un tabú, les quitamos herramientas para diferenciar aquello que es del orden de la violencia y aquello que no lo es, ¿sí? Hay un material audiovisual que está muy bueno que se llama el libro de Tere, que lo recomiendo especialmente, que es un dibujito animado que les va explicando a las infancias, bueno, cuáles son las partes de mi cuerpo que puedo mostrar y cuáles no, quién me puede tocar y quién no me puede tocar, qué pasa con el secreto, bueno, una canción de Canticuénticos también hay secretos buenos y hay secretos malos. Las infancias tienen que poder decodificar estas cosas y tener herramientas porque los adultos que ejercen violencias contra las infancias saben muy bien utilizar como medida de coerción el secreto. Entonces, todas estas cosas tenemos que poder hablarlas, mientras más cosas hablemos mejor y siempre estando atentos y atentas a la repregunta. Yo puedo explicar algo que una infancia me pregunta con relación a la sexualidad y la infancia, si necesitas saber más me vas a seguir preguntando y si no, bueno, quizás para esta primera conversación eso que expliqué está bien, ¿no? Hay características para cada momento del desarrollo, por supuesto. Estaba viendo Débora, dice, cuentos para apropiarse de la ESI y justamente quería preguntarte, de acuerdo a tus investigaciones, ¿qué nivel de apropiación está ocurriendo con la ESI en las escuelas de los chicos y de las chicas? Llevamos 15 años, parece que es un montón, pero en realidad la verdad que ahora estamos viendo que se empieza a poner más sobre el tapete la cosa, ¿no? Bueno, lo primero que pasó con la ESI, y esto lo muestran muchos estudios que la han ido monitoreando, que han ido viendo cómo se ha ido efectivizando su implementación, es que el primer abordaje que se produjo de forma bastante generalizada tuvo que ver con un abordaje biologicista. Fue no comprender realmente lo que la ESI buscaba transmitir, es decir, no buscamos que en las escuelas expliquen el aparato reproductor femenino y masculino, no se trata solo de eso, ¿no? Es decir, sino que hay que poder abordar un montón de otros contenidos. Y los estudios muestran que la mayoría de los chicos y chicas, que en la actualidad muchos ya se encuentran sumamente empoderados con su derecho a tener educación sexual integral, lo que están haciendo es reclamándole a las escuelas que puedan tener un abordaje de la ESI con perspectiva de género, con perspectiva de diversidad. De hecho, ha habido, bueno, recientemente tuvimos un caso en Sierras Chicas, ¿no? De adolescentes que se organizaron en una escuela para reclamar que necesitaban un abordaje más abarcativo, un abordaje con perspectiva de género de la ESI. Con lo cual, lo que está sucediendo es que, bueno, las escuelas han intentado hacer sus esfuerzos, algunas con más éxito, otras con menos, algunas atravesadas por ideologías antiderechos, que obstaculizan muchísimo la posibilidad de hacer un abordaje serio de educación sexual integral en las escuelas. Pero bueno, tenemos por otra parte a los, las, les adolescentes movilizados en esto de reclamar su derecho a la ESI. Y eso me parece que ha sido un paso fundamental, sobre todo de los últimos años. Y sin dudas que toda la ebullición social que hemos tenido a partir del 2015 a esta parte ha impactado también en ese escenario, ¿no? Débora, hay un, todavía se logra, se ve ese choque generacional entre quienes tienen que dictar la ESI o hacer que la ESI se cumpla y que hemos sido criados tal vez en este silencio o en este tabú constante y quienes del otro lado están pidiendo, requiriendo, como decíamos, el caso de Sierra Chica, en donde están exigiendo este abordaje de educación sexual integral que tal vez otros todavía nos estamos acomodando o hay un silencio con el que fueron, con el que fuimos criados. Los padres muchas veces, ¿no? Porque a veces los chicos lo quieren en los coles, los padres y las madres, ¿no? Lo quieren en los coles, los chicos y las chicas, pero después te encontrás que en la casa capaz que viene como otra línea por ahí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, nosotros solemos pensar como miembros del mundo adulto que la socialización es unidireccional, ¿no? Nosotros sabemos y les enseñamos a las nuevas generaciones lo que hay que aprender, ¿no? Y eso tiene una falencia porque nos pasan estas cosas. Hay muchos docentes, muchos papás, muchas mamás bien intencionados que quieren garantizarle ESI a infancias y adolescencias, que quieren abordar estos contenidos, pero, bueno, es un poco lo que decían ustedes. Nosotros venimos de otro marco de socialización, no nos criamos con ESI, no nos criamos cuestionando, por ejemplo, los mitos del amor romántico, o no nos criamos cuestionando un montón de cosas con las que a lo mejor en algunas de nuestras trayectorias nos encontramos después, pero sin haber tenido ESI pretendemos enseñar ESI. Con lo cual requiere todo un proceso de deconstrucción nuestra, y ahí debo decir que en mi experiencia hay un montón de docentes que están movilizados y movilizadas para preguntarse, ¿no? Sobre sí y a partir de esa pregunta cómo construir y garantizar dispositivos para trabajar la ESI desde una perspectiva de derechos. Pero sin dudas que requiere, no solo una expertise que tenga que ver con el conocimiento de la ley, con el conocimiento de los dispositivos que necesitamos para cada grupo de edad y demás, sino también una pregunta con relación a nuestra propia subjetividad, porque tenemos que poder revisarnos, y en ese revisarnos, con una escucha atenta a las nuevas miradas que sobre estos temas tienen los jóvenes. Porque como pasó en este mismo caso de Sierras Chicas, ¿no? Hay un montón de cosas que los y las adolescentes ya están mirando de otra manera. Si queremos trabajar ESI de una manera significativa, tenemos que darles una voz protagónica también. Muchísimas gracias, Débora, porque cada intervención, cada nota, cada entrevista, cada charla con vos, la verdad es que derribamos muchas ideas que tenemos y también vienen otras ideas nuestras. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias.